En el marco del Programa Escolar de Educación para el Consumo y Educación Financiera, el CERNAC abrió el proceso de matrícula para docentes interesados en realizar alguno de los cursos de perfeccionamiento docente a través de aula virtual, con una certificación de 200 horas del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. Nosotros estamos como CERNAC difundiendo dos cursos, un curso para la educación para el consumo y uno de educación financiera que está enfocado para los docentes y en general para cualquier persona que forme parte del cuerpo educativo del establecimiento educacional que busca fundamentalmente generar conciencia y sensibilizar en materias tan importantes como el ahorro, el presupuesto familiar, una economía sustentable. Los contenidos están alineados a los objetivos de aprendizaje de algunas asignaturas como matemáticas, lenguaje y ciencias sociales para educación parvularia, básica, media y educación de adultos. Iniciativa dirigida a docentes que tengan un curso de alumnos a su cargo o realicen clases en los niveles mencionados, orientadores y profesionales de la comunidad escolar que puedan replicar lo aprendido en el curso a través de la implementación de dos actividades para sus estudiantes. Y la particularidad que tiene es que un curso reconocido por el CPIP que es un centro de perfeccionamiento de educación que va a permitir a ellos, a los docentes que califiquen el curso poder recibir un certificado por 200 horas cronológicas por lo tanto es muy bueno para ellos también para el currículum porque justamente también lo que buscamos a través con esto es que ellos, los docentes puedan replicar los conocimientos aprendidos en este curso en su alumno. El propósito de los cursos es sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la educación para el consumo responsable y la educación financiera para mejorar la calidad de vida de las personas de una materia que se espera en un futuro sea impartida en todos los establecimientos educacionales. Creemos que uno de los aspectos más relevantes en que los consumidores desde muy temprana ya en edad escolar deben capacitarse justamente en materia financiera sobre todo porque es un ámbito que es demasiado asimetría en la información entre el proveedor y el consumidor. Los interesados se pueden matricular virtualmente visitando la página web del CERNAC www.cernac.cl o directamente en www.cernaceduca.cl hasta el próximo 29 de abril.